Los comerciantes de artículos alusivos al mes patrio ya están listos para esta temporada. En el mercado La Cocota ya relucen los colores verde, blanco y rojo. Este año esperan comercializar por lo menos el 70% de los productos. Esperemos primeramente a Dios que ya nos conformamos con 60-70% de ventas. Comparado con el año pasado, ¿cómo les fue? Pues ahora sí que ya cada año va bajando la venta por lo mismo de tanta competencia y que hay harta cosa china también que meten. Los poblanos podrán encontrar desde aretes, collares, pulseras, pintacaritas, banderas, enramadas, vestidos, cornetas y hasta esos artículos que forman parte de la picardía de los mexicanos, como bigotes, sombreros y pestañas. Campanitas, adornos para adornar la casa. Sí, normalmente ¿qué es lo que adorna? La sala. La sala adornamos la Virgen de Guadalupe, afuera en la puerta ponemos adornitos y adentro también adornamos toda la casa. ¿Qué significa el mes patria para usted? No, pues muy bonito, me gusta mucho. ¿Muy mexicano? Sí, muy mexicano y me gusta celebrarlo. En estos puestos los precios varían y hay para todo tipo de bolsillos. No, pues hasta eso tan cómodo, los tenemos precios de hace un año, sí. ¿Cuál es el artículo más barato que pueden encontrar y el que más cueste? Las guías que son de 10 pesos, sí, de 2 metros. ¿Y el más caro? El más caro puede ser de 30 pesos, que es también la guía de 6 metros. Los comerciantes esperan que mejoren las ventas ya que el año pasado se tuvieron que enfrentar a la competencia desleal de productos de importación china. Con imágenes de Giovanni Palma para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.